¿Tienes feliz? Soy feliz, eso es lo que realmente me envidia. Bueno mi gente, creo que no estamos del todo preparados para esta noticia. Les cuento que el programa Chisme No Like sale del aire, ya no va más en TV Azteca. La información ya ha sido confirmada por ambos conductores, pero... ¿Cuáles son los motivos de su salida? Quédate viendo porque aquí te cuento todo el chisme. Así como lo escucharon, ya no veremos más a Javier Seriani ni a Elizabeth Stein en televisión. Y es que al parecer este dúo volverá a su plataforma original. Pero mejor hablemos de los supuestos implicados en esta decisión. Se dice por ahí que Patti Chapoy anda de lo más feliz con la noticia y no sería sorpresa. Recordemos que cuando Chisme No Like llegó a la televisora en el 2021, se reveló que Chapoy no estaba de acuerdo con la decisión. Todo esto porque le iban a quitar su espacio, pues ambos programas hablan de espectáculos y la competencia iba a estar fuerte. Lo cierto es que tanto Ventaneando como Chisme No Like se han sabido mantener al aire. Y pues ahora Alex Caffey nos contó que la salida del programa de Seriani y Elisa se debe al nuevo director de contenidos de TV Azteca. Pero eso no es todo, señores. No, no, no. Porque según Caffey, Patti Chapoy fue una de las primeras en enterarse de esta decisión y la noticia la ha puesto a saltar de felicidad en un pie. Sin embargo, aquella algo muy turbio, pues resulta que Chapoy es una de las accionistas de la televisora y se dice que habrá utilizado sus influencias para que Chisme No Like no vaya más al aire. ¿Qué? Es que lo escuchamos y no lo creemos. ¿Será verdad que Patti orquestó todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Sin embargo, al parecer la conductora de Ventaneando no sería la única que quiere ver el programa cancelado. Bueno, pues el año pasado uno de los conductores, Javier Seriani, se fue contra TV Azteca y al parecer la televisora no lo tomó nada bien. Resulta que por ese entonces estaba todo el tema de la actriz Verónica Castro. Y pues los seguidores de ella se fueron encima del programa. Pero al parecer no solo ellos, sino también la misma televisora. Y como Seriani no pensaba quedarse callado, se defendió atacando a los fans de la actriz y de paso le restó importancia a lo que Azteca supuestamente le había prohibido. Porque nos chupa un huevo Verónica Castro. Y Azteca también. Uy, uy, uy. La respuesta claramente no le gustó nadita al canal. Pero por ese entonces no se habló de una posible cancelación del programa. Sin embargo, ya todos conocemos la personalidad de Javier Seriani y ya vimos que no le importa retar al poder que tiene la casa que le contrató. Pues bueno, TV Azteca ya se habría cansado del comportamiento del conductor y desde esa vez no estarían muy contentos con su presencia. ¿Será que por eso buscan sacarlos? En fin, lo cierto es que Chismenolike se va del aire este 10 de marzo y por el momento no se sabe bien si regresarán o pasarán a la cadena internacional de la televisora. Pero, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que Pati Chapoy sea la principal razón de lo que está pasando? En otros temas, te contamos que el cantante Kalimba se ve nuevamente involucrado en una polémica. Y a raíz de esto, en redes le recuerdan lo que hizo en el 2016. Si todavía no lo has visto, te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias!